A poco más de ocho días de haber sido arrestada, por unas horas, en San Antonio, Texas, tras asegurarse que había sustraído algunas prendas de una tienda outlet, Daniela Castro reaparece. Luego de que circulara en redes un audio en el que explica que todo fue una confusión, la actriz fue vista en otra tienda de Bexar, mismo condado en el que fue remitida el pasado viernes. Dado formalmente una declaración, Castro envió un audio a un grupo de amigos, que llegó a manos de la prensa, en el que aseguró es una mujer honorable y calificó esta situación como una infamia. Fue una confusión, una mala jugada que se me hizo, y esténse tranquilos porque eso, si les digo, todo ya está en manos de un abogado para que se aclare, y yo salga victoriosa de esta infame situación. Punto punto punto, lo único que les puedo decir es que tienen una amiga honorable y a la que pueden seguir respetando, con valores y principios, se le escucha decir. Mientras llega su primera audiencia, el próximo 29 de octubre, Castro permanece en el condado, donde, a tenor de las imágenes, continúa realizando compras como lo hace de manera habitual. Será en su primera cita ante el tribunal de Bexar cuando sabremos si la actriz sí declarará culpable o inocente. Más notas relacionadas, ¿Qué sigue para Daniela Castro en su proceso legal tras su arresto y liberación? Daniela Castro rompe el silencio tras su detención, todo ha sido una confusión. Reportan que Daniela Castro fue detenida por robar en una tienda según reveló el oficial que efectuó la denuncia, observó a Castro ingresar, a la tienda, tomar varias prendas y esconderlas en una bolsa para, luego, dirigirse a las cajas para realizar algunos cambios, pero no pagó las que anteriormente había colocado en su bolsa. Aunque ella refiere que todo se trata de una mala jugada, habrá que esperar la resolución del juez que, de encontrarla culpable, podría sentenciarla, en el peor de los casos, a 180 días de cárcel o el pago de una multa de 37.280 pesos, según información del programa Hoy. Más noticias en MSN famosas que han sido acusados de robo. Galería The People